A ti Señor Mi juita se traigo En tu santuario de ramo mi llanto Bendito Señor Mi corazón Siento desvallecido No cesaré de pedirte Señor Y salir bendecido Soy Señor El más pequeño de sus hijos Pero esta vez Quiero saber Si me has oído Mi corazón Siento desvallecido No cesaré de pedirte Señor Y salir bendecido No cesaré de pedirte Señor El más pequeño de sus hijos No cesaré de pedirte Señor Y salir bendecido Y salir bendecido No cesaré de pedirte Señor No cesaré de pedirte Señor Perdida en el mar No cesaré de pedirte Señor Perdida en el mar 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 Música Si tu alma se encuentra Un paso al abismo En agua en Jesús Te dará su mano Y una fiesta hermosa La obra en los cielos Y tu nombre escrito en el libro de vida Por siempre serás Como una moneda Que estaba perdida Haciera mi vida Perdida en el mar Pero un día mi Cristo Te salvó la vida Por eso le alabo Le canto Y le honro Por siglos Amén Música Música El mundo es un desierto Que agua Que agua para el alma No puede producir Música Música Y en ese desierto Mi alma transitada Muriéndose Muriéndose de sed Música Música El agua cristalina El agua que me diste Jesús Yo la tomé Música Música Se ha calmado el ansia Música 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 El agua cristalina El agua cristalina El agua que me diste Jesús Yo la tomé Música Música Y desde ese momento Has transformado mi alma Y ahora soy feliz Música 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 Cuando llegue el final Esta vida fugaz Pronto terminará Y no habrá más dolor Qué glorioso sea Estar con el Señor Todo lo redimirá Amado le cantará Ante el trono de Dios Aleluya Todo se reunirá Aleluya Todo lo redimido A una voz le cantará Ante el trono de Dios Aleluya Todo se reunirá Aleluya Todo lo redimirá Aleluya Cantará Aleluya 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 Todo se reunirá Aleluya 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 Todo lo redimirá Aleluya 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 Ese gozo que yo siento en mi alma, solo Cristo me lo pudo dar Ese gozo que yo siento en mi alma, solo Cristo me lo pudo dar Solo Cristo me lo pudo dar, solo Cristo me lo pudo dar Ese gozo que yo siento en mi alma, solo Cristo me lo pudo dar Pero que felicidad, pero que felicidad Cantando todos en coro a nuestro Padre Celestial Pero que felicidad, pero que felicidad Cantando todos en coro a nuestro Padre Celestial El Señor me llenó de gozo, puso paz en mi corazón Puso paz en mi corazón Puso paz en mi corazón, puso paz en mi corazón El Señor me llenó de gozo, puso paz en mi corazón Pero que felicidad, pero que felicidad Cantando todos en coro a nuestro Padre Celestial Pero que felicidad, pero que felicidad Cantando todos en coro a nuestro Padre Celestial Cantando todos en coro a nuestro Padre Celestial Cantando todos en coro a nuestro Padre Celestial Cuando pienso en tu gloria, Señor y Dios Cantando todos en coro a nuestro Padre Celestial Se te pidan mis penas, si enfermo estoy Luego invoco tu nombre en mi oración Y alargas mis días, esto es por amor Gracias mi Cristo, tú me has dado la vida Gracias mi Cristo, tú me has dado el perdón Porque vine a tus trancas, confesé mis pecados Y borraste las manchas, esto fue por amor Ahora sí voy a amar Señor y Dios Señor y Dios Ya no quiero ofenderte Tú eres amor Mi Señor eres digno De adoración, de adoración De adoración, los cristianos te alaban Y rogla a tu nombre, oh glorioso Señor Gracias mi Cristo, tú me has dado la vida Gracias mi Cristo, tú me has dado el perdón Porque vine a tus plantas, confesé mis pecados Y borraste las manchas, y borraste las manchas Esto fue por amor Ya muy pronto ha de venir, muy pronto ha de venir El Rey que todos esperamos No más lágrimas habrá, no más lágrimas habrá Porque Él viene a enjugarla Pueblo cristiano, no llores No, por favor, no desmayes Adórale diariamente Y que adorándole te halle Mi Señor ha de venir Y si con Él quieres ir No, por favor, no desmayes Música Ya muy pronto ha de venir Muy pronto ha de venir Jesús, el Rey de todo el mundo Música Tú no debes de dudar Y jamás debes gritar Hayes con dolor profundo Pueblo cristiano, no llores No, por favor, no desmayes Adórale diariamente Adórale diariamente Adórale diariamente Y que adorándole te halle Mi Señor ha de venir Y si con Él quieres ir No, por favor, no desmayes No, por favor, no desmayes En este hermoso día Te felicitamos Por tu cumpleaños Que Cristo te da Y te deseamos Que sigas caminando Por el sendero Por el sendero Que Cristo te trazó Amado hermano Honra a tu Padre Honra a tu Padre Para que los días De tu hermosa vida Se alargue Música En verdad La vida es una flor Que ahora es Y mañana No está Pero el que tiene Su vida en Cristo Aunque esté muerto Para siempre Vivirá Amado hermano Música Honra a tu Padre Honra a tu Padre Honra a tu Padre Para que los días De tu hermosa vida Se alargue Amado hermano Música 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 Música